¡Wow! Creo que aquí todos estáis conmigo en que actualmente ya estamos viviendo una transición del viejo sistema financiero al nuevo sistema financiero. Y aquí empresas como Ripple o criptomonedas como XRP juegan un papel fundamental dentro de toda esta transición y dentro de las finanzas del futuro una vez estén implementadas como una nueva gama de productos muy diferente a las actuales que conocemos que van a revolucionarlo todo. Obviamente aquí tenemos gamas de productos nuevos que se van a ofrecer como la creación de activos digitales, la tokenización, las transferencias transfronterizas, la blockchain, las finanzas descentralizadas, etc. Y obviamente hay una nueva variedad de gamas de productos que cualquier empresa o institución financiera que se precie que quiera sobrevivir en el futuro va a tener que ofrecer alguno o todos de estos productos. Y actualmente hay pocas empresas en el mundo que realmente ya estén posicionándose o ya posicionadas ofreciendo todos estos servicios. Y Ripple es una de ellas que como vamos a ver estos 12-15 puntos que vas a ver ahora por este clip de Lewis Jackson que por cierto le han devuelto el canal de YouTube noticia muy positiva actualmente Ripple con las compras de Metaco, de Fortress, Trash que hemos visto en las últimas semanas y también con las asociaciones que ya lleva teniendo y obteniendo en los últimos años se está posicionando como la empresa líder número uno para ya no solo ser una empresa de pagos criptográfico sino ser una empresa de infraestructura financiera la cual a cualquier empresa, institución o gobierno que necesite cualquier servicio nuevo se lo va a poder ofrecer Ripple a través de todos sus productos integrados. Te dejo este clip el cual te va a aclarar todas tus dudas. Te voy a dar una lista de todas las cosas que creo que Ripple necesita ofrecer para integrarse perfectamente con el sistema financiero. Esta es una lista masiva así que prepárate. Creo que necesitas custodia de criptomonedas, también necesitas tokenización, necesitas gestión de activos, necesitas integración con el sistema bancario, necesitas una billetera sin fronteras en la web 3, necesitas servicios de confianza regulados, necesitas cuentas iras, necesitas pagos electrónicos, custodia y liquidez, necesitas la creación de activos, necesitas pagos transfronterizos en tiempo real, necesitas la liquidez bajo demanda, necesitas soluciones de finanzas descentralizadas, necesitas herramientas relacionadas con DeFi, necesitas remesas, necesitas analíticas de inteligencia artificial, necesitas tecnología de seguros, necesitas soluciones regulatorias y de cumplimiento y todo eso debe ser verde y sostenible. Creo que si una empresa puede cubrir todas esas bases, estará en la primera posición de todas. ¿Y qué tan fácil crees que es para una empresa hacer esto? Es como conquistar el mundo. Hay mucho que hacer para Ripple y estas adquisiciones que estás haciendo, junto con las asociaciones que hacen y los servicios que ofrecen, junto con las enmiendas realizadas en el libro mayor de XRP, que se han hecho hace muy poco, creo que están llenando lentamente todas estas áreas. Vamos a profundizar en esto. Con la adquisición de Metaco, por 250 millones de dólares, han allanado el camino de custodia de activos criptográficos, tokenización de activos y gestión de activos digitales a través de Metacode, además de la integración con el sistema bancario. Además, de esa integración con el sistema bancario, también tienes estándares como ISO 20022, como se integra en la mensajería de pagos. Y Metacode también ayuda en ese aspecto. Pero luego, con Fortress, ahora también tienes una billetera Web3, tienes servicios de confianza, tienes cuentas IRAs, lo que significa que las personas pueden tener sus cuentas de jubilación a través de Fortress utilizando la tecnología de Ripple. También tienes pagos electrónicos, tienes también el motor de creación que tiene Fortress, lo que significa que puedes crear tokens digitales de valores, que es básicamente todo el lado de la tokenización. Luego, Ripple, por supuesto, cubre el sistema de liquidación bruta en tiempo real de pagos para transacciones internacionales instantáneas, el ODL. Tienes el servicio de liquidez a pedido que ofrecen. Luego, a través de las enmiendas XLS, 30D y 38D que hemos visto hace poco, todas las enmiendas que ocurren en el libro mayor de XRP, eso cubre todas las herramientas DeFi requeridas en el libro mayor. Y Ripple, por supuesto, tiene remesas basadas en blockchain integradas en su sistema. Pero también dentro de la lista de socios que tiene Ripple, hay una serie de áreas adicionales que Ripple ahora puede facilitar en la tecnología al pasar del antiguo sistema al nuevo sistema. Por ejemplo, sus asociaciones en el espacio de pagos transfronterizos con empresas como MoneyGram, Santander y Standard Chartered. Les ayudará a facilitar esos pagos en tiempo real. Luego, tienes todas las asociaciones bancarias que han ocurrido, todas las instituciones que han colaborado con Ripple. Luego, tienes el comercio de activos digitales, por ejemplo, Bitstamp y Bitrex que se han asociado con Ripple, especialmente cuando hablamos del token XRP. Ya sea para la negociación en una bolsa o elemento de liquidez. Y algo que queda claro aquí es que ya no solo es interesante invertir una parte de nuestro capital en la criptomoneda XRP, obviamente. Yo ya he enseñado muchas veces la cantidad que tengo. Si no, también me parece interesante poder tener destinada una parte de nuestro portfolio a acciones de la propia compañía Ripple. Obviamente, esto solo si lo entiendes y no es ningún consejo de inversión ni recomendación de nada. Simplemente que sepas que a través de la plataforma Link2 podemos comprar capital privado de empresas antes de que estén cotizando. Y de hecho, de Ripple podemos comprar acciones ahora mismo, antes de que empiece a cotizar. De hecho, es interesante tener esto pensado antes del 29 porque existe la posibilidad, no es seguro, pero de que vayan a anunciar por lo menos su intención de salir a bolsa de cara a algún momento de 2024-2025. Y esto, obviamente, haría que el precio de la acción, que actualmente está en 45,74 dólares, tuviera un importante repunte. Y además, dentro de esta plataforma, igual que podemos comprar acciones, también podemos venderlas y retirar estas ganancias si es que las obtuviéramos. El caso es que yo te dejo el link para registrarte, el Link2 dentro de la descripción del vídeo, en la primera parte. Y ahora que ya más o menos entiendes la transición que estamos viviendo y las compras estratégicas que está haciendo Ripple, tengo que hacer referencia a esto que nos trae este usuario de Twitter por parte de esta página, que dice que ahora solo le falta a Ripple para convertirse en una ventanilla única para mover valor global en blockchain, es adquirir una licencia de pagos globales, que ya tiene licencia en diferentes países, en diferentes estados de Nueva York, pero esto sería algo que le faltaría. Por lo tanto, podemos entender cuál podría llegar a ser la siguiente compra estratégica que acabe anunciando Ripple en las siguientes semanas o meses. Luego, por otra parte, hablando de la tokenización, la cual creo que es algo muy importante, aquí te traigo este clip de Brad Chase, que es el jefe de productos de Ripple, el cual nos va a explicar cómo funciona exactamente la tokenización y qué papel juega tan importante y cómo Ripple la desarrolla. Te dejo el clip. Pero cada vez hay más activos tokenizados. Esto implica utilizar la misma tecnología básica, pero llevar otros activos que no son nativos de una cadena de bloques y representarlos allí. Un ejemplo de esto son las monedas estables, que ya se están adoptando en una variedad de casos de uso de pago. Pero también puedes pensar en otros activos tokenizados como bienes raíces, toques de juegos, etc. Y, ya sabes, una forma de utilizar estos activos de manera efectiva y aprovechar su valor intrínseco es la interoperabilidad entre esos activos. Entonces, en Ripple es por eso que tenemos un producto como Liquidity Hub, donde necesitas una forma de intercambiar un activo por otro. Cuando tienes esa capa de interoperabilidad, el valor puede empezar a moverse y fluir libremente. Así que, de la misma manera en que vimos una explosión de innovación en el área de Internet, habilitando nuevos tipos de capacidades empresariales, veremos lo mismo aquí. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, ya empiezas a entender cómo es esa transición, cómo es ese desarrollo que estamos viviendo actualmente. Y, por eso, ahora vamos a ver este clip de un representante de Deloitte confirmando que hay un cambio masivo en marcha en nuestra infraestructura financiera y que sucederá de aquí a los próximos 5 años. Te dejo este clip donde, además, está haciendo referencia a Ripple y explicando qué papel juega esta empresa, que es la única empresa, como también hemos visto a Christine Lagarde hablar de todo esto, que se está adaptando y que está proporcionando infraestructura para el nuevo cambio. Todo tuyo el clip. La tokenización de activos representa una evolución significativa en los mercados financieros y la infraestructura. En lugar de enviar títulos físicos o utilizar registros tradicionales, los activos se convierten en tokens digitales de una blockchain o plataforma similar. Esto permite una mayor eficiencia, liquidez y acceso global a los activos. Sin embargo, la adopción de la tokenización de activos a gran escala requerirá importantes cambios en los procesos existentes de los mercados de capitales. La tokenización de activos no solo implica mirar a las bolsas, sino que se centra en los procesos que respaldan a las bolsas. ¿Cómo pueden trabajar juntos los actores de los mercados de capitales, tanto en el lado vendedor como en el comprador, dentro de los procesos existentes que hoy en día no podrán soportar los plazos? La tecnología digitalizada entrará en juego con liquidaciones automáticas instantáneas o liquidaciones atómicas que ayudarán a agilizar esos procesos. Sin embargo, se requerirán cambios masivos en los procesos existentes. Y aquí empresas como Ripple, que trabajan en pagos transfronterizos, deberán adaptarse para tener en cuenta la compensación de activos. Volviendo a tu pregunta, ¿esto sucederá en los próximos 5 años? Sí, creo que requerirá lo que yo llamo un proceso de colaboración público-privada, donde la industria pondrá a cambiar esos procesos. Ahora sigamos hablando de este cambio financiero tan importante y que en este vídeo me estoy proponiendo que realmente lo entiendas de principio a fin. Tenemos al ONFIF, que es el foro oficial de instituciones monetarias financieras, básicamente donde se reúnen personalidades muy importantes. Y tenemos aquí un pequeño clip de tan solo unos segundos, donde los panelistas del ONFIF de 2023 admiten abiertamente que los bancos están actualizando su infraestructura entre bastidores para poder participar en este nuevo sistema financiero. Es decir, están adquiriendo estos productos diferentes que hemos visto por parte de Lewis Jackson dentro de los productos que ellos mismos están ofreciendo o que van a ofrecer para poder adaptarse a todo lo nuevo que va a venir. Te dejo este pequeño clip. Dicho esto, centrémonos en el papel de las finanzas tradicionales. En un principio, las empresas financieras tradicionales se consideraban a sí mismas como las perturbadas. Se pensaba que serían eliminadas del mapa y reemplazadas. Sin embargo, han tomado a la delantera tanto en la innovación en términos de productos y servicios como en la actualización de sus propias estructuras y sistemas internos para poder participar en este ecosistema. Antes de seguir con esta explicación, quiero hacer referencia a un patrocinador del canal que es Femex. Sin él, no habría sido posible hacer este vídeo. Y quiero que sepas que es un exchange híbrido, tanto centralizado como descentralizado, en el cual podemos nosotros comprar, vender, intercambiar, tradear con criptomonedas de forma bastante sencilla. Y además podemos comprar, creo que casi cualquiera de las criptomonedas ISO 20022. Además tiene una peculiaridad bastante importante. Y es que si nosotros lo utilizamos con nuestro dinero para comprar, vender o tradear en él, vamos a poder mintear este NFT, el cual nos va a dar bastantes ventajas y descuentos dentro de la plataforma. Y el más importante es que ellos, a final de este año, van a lanzar su token. Y una vez tengamos este NFT, por cada interacción que hagamos con este exchange, vamos a generar ese token, el cual una vez esté cotizando, nos lo van a dar de forma totalmente gratuita para que lo podamos holdear, vender o lo que nosotros querramos. Así que, dicho esto, que sepas que yo te dejo el enlace para registrarte en Femex en la descripción del vídeo. Y que si lo haces, haces un favor al canal, además de probar un exchange que funciona bastante bien. Ahora bien, si tú te has caído de un guindo y todavía no entiendes lo que es ISO 20022 en detalle, o entiendes el concepto pero muy vagamente, vamos a ver esta explicación que me parece es la mejor que he encontrado para entender por qué ISO 20022 no es solo mensajería, como por ejemplo EraSwift, para la intercomunicación bancaria, sino que hay mucho más, mucha más información dentro de las transacciones que vamos a ver a continuación. Además, esto es fundamental para toda la implementación de las CBDC que Ripple forma parte de ello. Te dejo el clip. ISO 20022 se denomina y reconoce como el estándar de futuro. Recuerdo que abordé este tema al detalle la semana pasada en la conferencia de blockchain de Hong Kong. ¿Podrías hablar un poco sobre cómo se aplica este estándar? Claro. ISO 20022 es un estándar que ha estado en desarrollo durante más de 10 años. Y no es solo un estándar de mensajería, como a veces se interpreta erróneamente. En su base se trata de flujos de negocios. Por ejemplo, cuando realizas un pago, ¿cómo se ve eso? ¿Quiénes son las partes involucradas? ¿Qué información se envía mutuamente? Cuando descompones eso en sus componentes, obtienes un diccionario de datos muy completos que te permite reutilizar estos datos de diferentes maneras, como un libro de recetas. ISO 20022 es ampliamente utilizado en nuestra industria, abarcando pagos, valores y transacciones. Su éxito como estándar radica en su flexibilidad y el hecho de que es un estándar de código abierto, lo que significa que cualquiera puede acceder a la información del estándar en sí. Desde una perspectiva de pagos, ISO fomenta la innovación al proporcionar una base para la interacción entre personas y empresas, lo que permite el crecimiento de la innovación sobre esa base. Por ejemplo, en Australia existe una plataforma de pagos en tiempo real llamada NPP, que se basa en ISO 20022. Esta plataforma permite transacciones de persona a persona en menos de 10 segundos. Además, se puede construir una capa adicional que permita a las empresas vintage conectarse a esa utilidad de pagos rápidos y ofrecer servicios al mercado. Esto facilita el crecimiento de las empresas vintage, por lo que ya no necesitan preocuparse por cómo comunicarse con la plataforma de pagos en tiempo real o los bancos. La base está establecida, lo que permite que la innovación florezca. Otro ejemplo es el trabajo que realizamos en el consorcio World Wide Web en relación con los pagos en línea y cómo se realizan los pagos desde un navegador web. Hemos colaborado estrechamente en este grupo, que incluye empresas como Google, Apple, para establecer un estándar común sobre cómo realizar pagos en línea. Ahora bien, para también entender una transición, cómo se lleva a cabo de su principio a su fin, también tenemos que entender cómo se manipulan los mercados y cómo muchas de las empresas más importantes de los Estados Unidos y del mundo han estado manipulando los mercados criptos, ya sea con técnicas de manipulación o con determinadas estrategias para poder sacar un partido muy importante de ello. Como nos trae Digital Asset, dice, mire esto y luego imagínelo que estos mismos tipos de Wall Street podrían hacer si tuvieran un importante regulador estadounidense en su bolsillo, que lo tienen, y aplastando los precios con medidas energéticas contra las criptomonedas durante dos años, justo antes de permitirles abrir el ETF de Bitcoin. Para su información, Gary Hensler trabajó en Goldman Sachs y tuvo reuniones con George Oros y Dave Jimmond en su calendario público de la SEC. Mira este clip y de hecho, este es un clip que a lo mejor te hace falta verlo dos o tres veces. No tengas problema en hacerlo porque es información muy llamativa. Todo tuyo. Diamond dice que Bitcoin es un fraude. He dice que va a matar a cualquier uno de sus traidores a comprar Bitcoin. Bitcoin se cae al 24%. Cuando Jamie Diamond se habla, la gente escucha, la gente escucha. Entonces, ese mes, descubrimos que el mayor compuesto de un fundero de Bitcoin que da Europa, que compra un Bitcoin físico, el mayor compuesto era Morgan Stanley y JPMorgan. y eso no es legal dice que es un fraude dice que es un fraude y al mismo tiempo su empresa es buying su empresa es buying es unethical ok, George Soros George Soros en Jan 24 el precio es already down calls Bitcoin a bubble says Bitcoin es la worst investment in the world no buy Bitcoin basically throws gasolina on the fire at this point and then what do we find out so he says bubble here it drops 44% and then here in April two months later guess what we find out his $26 billion family office has approval to buy cryptocurrency and we only knew about it publicly here and this is the kind of thing George Soros is famous for this talking the sterling down and what did he do he stole the pensions of all the little people yeah made a billion yeah ok so then here now Goldman Sachs this again February 7th most cryptocurrencies will crash to zero now I remember when they said this in February and I had through my network I knew that Goldman Sachs was setting up a crypto trading desk absolutely knew they were setting up a crypto trading desk and I remember you telling me that right and then of course they were denying it no we're not no we're not no we're not price falls down 27% and then what do we find out we find out here they say BTC zero and then we find out just before May new trading desk not only that they put $400 million to buy a cryptocurrency trading platform now and finally we have here the potential bankers HSBC that recordemos that Chris Larsen the co-founder of the Ripper has formed part of the directives or I think he is part of the directives of this bank works HSBC with companies of custodial cryptographic like Fireblock and also Fireblock that we are going to see the page of this company works with other banks like Bainy Melon and BNP Paribas to be able to deposit in them and to be able to custodial of digital here in the page of Fireblock if we analyze a little bit it is a very similar to Metaco and this is what I mean to understand is obviously competencies of Metaco but of the future we have seen that there will be companies by the example of Ripple that can offer all the gamut of the infrastructure financier of the new financial system also that there will be companies that only are in a specific like for example the custodial digital the tokenization the creation of activos finanzas descentralized etc and also aparte of us being investors of the crypto this gives us a plus to understand what to the acciones could be the most interesting or could have a greater exponential of the future companies that dediquen to the points that we have seen in this video much thanks to xrp to Igual de estable que los últimos días, en los 0.48, esto de hecho podría recortarlo de otros vídeos y volverlo a pegar aquí porque siempre está en el mismo precio últimamente, esperemos que en algún momento tenga algún repunte, me despido. Si te ha gustado el vídeo, te ha aportado valor, te ha entretenido, te pediría un buen like y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo lo relacionado con Reaper, XRP, su demanda, temas legales de criptomonedas, temas regulatorios, créeme que este es tu canal. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Gracias por ver el vídeo.